Ahora sí, vamos al pronóstico de estado de tiempo para este día. Como ya les mencionábamos para hoy, Norma se ha debilitado a depresión tropical mientras que continúa acercándose a las costas de Sinaloa y generará lluvias muy fuertes para esta zona, obviamente para Sinaloa, para Chihuahua y para Durango, así como fuertes para Sonora. Al mismo tiempo tenemos un canal de baja presión que en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico originará lluvias para Coahuila y Nayarit y con intervalos de chubascos para el estado de la Mesa Norte, la Mesa Central y el Oriente de la República Mexicana. Por otra parte, también tenemos otra tormenta tropical que tiene por nombre Otis y su gradual aproximación a las costas de la República Mexicana está al sur de Oaxaca y se espera que probablemente toque tierra en la semana en Guerrero nuevamente, así que hay que tener precauciones y extremar precauciones y dejará obviamente lluvias fuertes para toda esta zona, además de chubascos en el sur y sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán. Finalmente, también tenemos un nuevo frente frío en Baja California entrando por esta zona y provocará intervalos de chubascos y lluvias aisladas con rachas de viento sobre la península de Baja California, además de olaje elevado en esta costa. Ahí está el pronóstico del estado de tiempo. Vamos con las temperaturas para este día porque Tijuana tiene día soleadito para hoy, igual que Hermosillo. Temperatura máxima para Tijuana nos baja un poquito la temperatura porque tenemos el frente frío en esta zona. 19 la máxima, 13 la mínima, 34 para Hermosillo la máxima. Para Morelia tenemos lluvias fuertes este día, Morelia 23 la máxima, 11 la mínima. Jalapa y Cancún tenemos la misma situación con lluvias y totalmente nublado para este día. 23 la máxima para Jalapa, Cancún con 30. Para Oaxaca tenemos día nublado para este día y la aproximación de Otis que está pasando por esa zona, 29 la máxima, 15 la mínima. Ahí están las temperaturas para este día. Quiero que sea un gran lunes, inicio de semana para todos ustedes. Vamos contigo, Paco. Muchas gracias, mi querido Quique. ¿Cómo va su mañana ya en casita? Lunes, ya sabe, lunes de cafecito para iniciar la semana con toda la actitud, despertar en estos lunes que nos cuestan un poquito, ¿verdad? Vamos ahora con el estado de tiempo para esta semana porque para hoy en la Ciudad de México tenemos cielo mayormente nublado pero se disiparán las nubes a lo largo del día. Tenemos una temperatura máxima de 26, una mínima de 14. Para el martes, misma situación, tenemos un poquito de nubes pero nada grave, 25 la máxima, 15 la mínima. Y para el miércoles nos llegan las lluvias. Tenemos Otis en las costas de la República Mexicana y conforme se vaya acercando llegará también hasta el centro de México. Entonces nos llegarán un poquito las lluvias. Para el miércoles, para Guadalajara tenemos lunes también. El lunes, martes y miércoles tenemos la misma situación, nubecitas por ahí. Cielo parcialmente nublado. Temperaturas máximas se mantienen entre los 28 y los 27 grados y las mínimas entre los 12 y los 14 grados. Ahora, en Monterrey, para Monterrey tenemos también algunas nubes este día pero también se disipará a lo largo del día. Para la tarde ya no tendremos nubecitas, tendremos días soleados. Lunes, martes y miércoles tenemos la misma situación. Para Monterrey, tenemos temperaturas máximas entre los 30 y los 31 grados y las mínimas se mantienen entre los 20 y los 22 grados. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo. Mantendremos en vigilancia a Otis que se acerca a las costas mexicanas y probablemente en la semana estará llegando nuevamente a Guerrero. Así que hay que tener y extremar precaución. Ahora sí, vamos contigo, mi querida Marlene.